Y al saludo es para mis paisanos de San Juan, Mr. Pet Para la familia Hernández de Hierbabuena Y bailele bonito Betty Hernández Que bonito se escucha La música de mi tierra Suavecito, suavecito Y saludamos A toda la gente De Cruz Fantango Guerrero Ahí te voy compa y Micho Salazar ¡Suscríbete! Y va el saludo Para toda mi gente De Guadalupe en Untaca Y nos fuimos hasta San Martín Pera, paisano ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.